Alguien que nos asegura es un testigo presencial de los hechos y que corría entre ese grupo de personas, prácticamente corría, dice él, al lado, a un lado del joven fallecido. Él es mi primer invitado, es Ángel López, me acompaña vía Skype desde Caracas. Ángel, bienvenido, gracias por estar con nosotros y por haber aceptado esta invitación. Me imagino que una escena difícil de digerir. Cuéntanos brevemente qué pasó en ese momento cuando todos salen corriendo, a qué distancia te encontrabas y si logras identificarte en este video que acabamos de presentar. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Gracias a ustedes por darnos voz en el mundo para que sepan lo que está pasando en Venezuela. Realmente la persona que pasa justo antes de él es el que soy yo, que salgo corriendo justo antes de él. Escuchamos detonaciones, corrimos por nuestra seguridad. Nosotros estamos de manera pacífica y hacía rato grupos identificados, el colectivo La Piedrita, pasaban bajo la mirada facilista de todos los guardias nacionales, de las policías que se encontraban ahí. Pasaban, pasaban, disparaban, ya habían herido desde antes de bala. En este momento tuvimos que correr y nada, escuché las detonaciones, vi cuando el muchacho cayó justo al pase y él cayó. Y se sacó a la distancia que estaba, básicamente a menos de cuatro o cinco metros. Ahora, escucha las detonaciones, lo ves caer, que es lo primero que vemos, es que lo arrastran. Después tuviste la oportunidad de verlo de cerca. ¿Qué te pareció? ¿Cómo se encontraba? No, bueno, en el momento que lo llevaron, él iba, o sea, ya iba con los ojos entresorbitados, o sea, una de las peores imágenes que puedes tener en tu vida, porque ver a una persona que hasta hace segundos estaba al lado tuyo caer de esa manera, es horrible. Realmente yo no había ni siquiera tenido la oportunidad de ver hasta hace mucho rato este video, porque cuando uno está en el momento con la adrenalina, es otra cosa. Pero cuando uno lo ve, realmente dice, o sea, lo cerca que estuvo, estuve de ser yo, y lo amansalva, que me están cayendo a tiro. ¿Tú pudiste identificar quién le dispara y quién es este joven que cae después de la detonación que se escucha en el video? Bueno, fíjate, yo lo que pude ver en el momento que corríamos fue que en ese, en ese, había un asesorbitante que había ahí, y si vi que pude identificar a un ser, a una persona que estaba con una chaqueta negra identificada de la Policía Nacional Bolivariana, que tenía, no puedo responder si tenía el uniforme abajo, pero sí lo tenía, que es el que veo disparando hacia nosotros, cuando veo que tiene el arma en la mano, que ya teníamos rato viendo armamento, fue cuando simplemente, imagínate, mira, ahí seguí corriendo más duro, y fue cuando, es cuando veo caer a este muchacho al lado mío, y yo sigo corriendo, en ese momento, dos manos lo agarran, lo arrastran, y es el momento en que podemos ver que estaba herido con un balazo en la cabeza. Pero no sabes quién es, todavía no sabes quién es. El joven que cae al lado de nosotros, nosotros somos muchos estudiantes de muchas universidades, yo en mi particular, yo estoy graduado de la universidad, pero igualito sigo luchando por mi país, sigo haciendo por Venezuela, no todos los estudiantes de todas las universidades nos conocemos, pero el que veo que cae es una ranela negra, un pantalón negro oscuro, y tenía un bolso. Se corta un poco la comunicación, pero bueno, no podemos identificarlo, y te estoy preguntando esto para que aquí no haya confusión, primero de dos cosas, no sabemos ni podemos confirmar que se trate de Basil, el estudiante que ha sido reportado como fallecido, y tampoco podemos certificar, y esto es otra pregunta Ángel, para ti no podemos certificar que se trate de policías auténticamente, vaya, auténticamente policías, perdóname, no podemos decirlo, es decir, pudiera ser alguien también disfrazado de policía, ¿no? Bueno, claro, o sea, él tenía su identificación de policía, más yo no puedo decir que todos los que tienen ahí, de policía, porque muchas veces hemos visto esa gente disfrazado a Manzalva, de una manera tan...